En vivo Para María Luisa Muchas gracias para acompañarnos Y en la voz de Cristian, suena Voy a hacerte joyita Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Yo sé que los años cierren mi memoria Y haré compañía a mi soledad En vivo, para atrás Quiero que tu esencia Sea las grandes alas En las que tú puedas emprender Eso de lo largo De parte de sus calas Que en algún momento pueda perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo de continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Vamos a la pista Que el alma me marchito Ay amor Y por qué serás Por qué Por qué Por qué Por qué Porque te marchaste Y hasta que los años cierren mi memoria Y no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Y parte todo Y parte todo